que nos pongan qué pasó en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Tenemos una hazaña que en República Dominicana 22 países hicieron la declaración de Santo Domingo. 22 países tomaron a la República Dominicana como puente, como punto de partida para poner férreamente y formalmente su oposición al robo de las elecciones en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, de los maduristas y de parte de altos rangos chavistas que hoy secuestran la voluntad del pueblo bolivariano de Venezuela y no solamente en República Dominicana. Aquí el presidente panameño, también vamos a ver un corte donde el presidente panameño establece que Panamá le ha ofrecido al presidente Maduro un asilo transitorio para que entregue el poder en Venezuela. Y eso ha sido visto en República Dominicana por parte de Univisión, pero en suelo dominicano. Dominicana vuelve y es punto de partida y país insignia donde 22 países se oponen a lo que hoy secuestran a Venezuela. Así que quisiera ver la parte donde el primer video donde Nicolás Maduro se opone e hizo una marcha concomitante y hace sus aseveraciones. Veamos. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco derrotado? ¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia? ¡Sal de tu cueva, Guaidó, punto dos! ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? ¡Anda metido en una cueva! ¡Y está preparando su fuga de Venezuela! El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Podemos ver dónde el presidente actual de Venezuela establece que Edmundo González Urrutia está escondido. Pero la verdad es que no entiendo. Porque vamos a ver entonces el video de las protestas con actas en manos que probaron la victoria de Edmundo González Urrutia y que encabezó Corina Machado. Aquí podemos ver la parte de Corina Machado. Vamos a darle audio para escuchar. Salió de la clandestinidad a la que pasó poco después de la elección por temer por su vida para participar del evento. ¡No! ¡Vamos a dejar las calles! ¡Vamos! 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 ¡Con inteligencia! ¡Con inteligencia! ¡Con prudencia! ¡Con resiliencia! ¡Con audacia! ¡Y pacíficamente! ¡Porque la violencia les conviene a ellos! ¡Nosotros no atacamos a otros venezolanos! ¡Venezolanos! ¡Venezolanos! La protesta fue convocada para que los manifestantes salieran a las calles con copias del acta electoral de su centro de votación. Estos documentos constituyen el argumento central de la oposición para probar lo que aseguran fue un fraude en la elección del 28 de julio. Vamos ahora a pasar al próximo corte donde se establece que más de 300 ciudades del mundo se unieron a esta protesta, donde más de 300 ciudades y actores, presidentes, autoridades municipales se unen a la gran convocatoria hecha por Edmundo González Urrutia y por Corina Machado el pasado sábado 17 de agosto. El mundo se paró. Las ciudades se pararon. Las ciudades marcharon en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y sus secuaces criminales narcotraficantes. Lo hicieron y marcharon. Aquí podemos ver esa manifestación como la gente salía con las actas en las manos. Veamos. Es una cambiaza que creen con muchas personas que incluso estuvieron en el oficialismo y que hoy vienen hacia nosotros y nos recibimos con los brazos abiertos. Me ven cada dos mil antes los que trajen a esos materiales del PSOV y el mundo no está sin eso. ¿Sabes qué dijo la comisión? Que las prácticas que está llevando adelante Nicolás Maduro pueden calificarse con terrorismo de Estado. ¿Qué coño sabemos? Pero que la comisión quita la americana de derechos humanos no había dicho eso desde las dictaduras militares del pueblo azul. También durante la multitudinaria concentración en Caracas la líder de la oposición María Corina Machado envió un mensaje contundente reafirmando el triunfo de Edmundo González Urrutia. La decisión del pueblo se respeta y eso es lo que significa cobrar que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo González Urrutia. Un país vecino de Venezuela es Colombia. Vamos a su capital Bogotá ahí se encuentra nuestro compañero Julián Ecury acompañando a los manifestantes. Julián, muy buenas tardes. ¿Cómo ha transcurrido la jornada? ¡Libertad! 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 Enrique, feliz tarde para ti y para todos los televidentes de la tarde. Vea, este es el ambiente que se vive hasta ahora en la capital del país. Al unísono de libertad exigen que se respeten los resultados del 28 de julio en los que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Por esa represión del régimen venezolano. Pero bueno, nosotros les preparamos un breve... estábamos viendo las declaraciones de Nicolás Maduro, estábamos viendo las declaraciones de Corina Machado, estábamos viendo algunas de las ciudades más importantes donde más venezolanos hay en el mundo que es en Colombia donde Nicolás Maduro establece que Edmundo González Urrutia está corriendo y que se va para Miami a gastar sus dineros. Pero en Venezuela en ese momento había 10 veces más personas marchando contra el régimen que la poca gente que tenía Nicolás Maduro. Donde la oposición venezolana ha sido contundente en que no le va a bajar ni un solo segundo y Corina Machado de frente contra el régimen de Nicolás Maduro. En Colombia hay más de 3 millones de venezolanos y el 25% de las personas colombianas en Colombia son niños. Que desde el año 2022 no hay un estatus migratorio regularizado para los venezolanos. y no solamente en Colombia en Panamá hay decenas y decenas de venezolanos que hoy en día corren suerte de ser repatriados con el apoyo de los Estados Unidos y por eso quisiéramos ver las declaraciones del presidente de Panamá en República Dominicana la declaración que hizo República Dominicana a Univisión donde establece cuáles fueron los puntos que le ofreció a Nicolás Maduro para que a tiempo entregue a Venezuela y que ha establecido que Panamá da todo el apoyo a los venezolanos ha sido uno de los presidentes tanto como la República Dominicana que se ha puesto en contra de esto vamos a escucharlo medio millón de personas cruzaron por la selva del Darién en 2023 en su intento por llegar a los Estados Unidos un flujo migratorio irregular impactante que ha generado una crisis humanitaria en Panamá el grueso Venezuela una situación triste porque son seres humanos para empezar familias desgarradas niños de 5 o 6 años que sus padres se han muerto en la travesía y ahora los tenemos en albergues en Panamá que no sabemos quiénes son cómo se llaman el flujo irregular de migrantes ha tratado de controlarlo Panamá con ayuda de organismos internacionales que depuran a los indocumentados dentro de ese proceso de depuración si se puede llamar hemos encontrado ya perfiles de afganos personas vinculadas al narcoterrorismo al terrorismo internacional ante esta situación se pondrá en marcha un plan de repatriación que ya tiene fecha de inicio el día 20 lo lamento en el alma sinceramente pues yo sé muchos de ellos por qué huyen la crisis política de Venezuela los está ahorcando y buscan otro sueño ese avión lo proporcionará a los Estados Unidos sin costo alguno para Panamá es un problema reitero es un problema la frontera está en Darien no en Texas sobre la crisis política en Venezuela el presidente José Raúl Mulino se opone a convocar nuevas elecciones como lo propusieron sus homólogos de México y Brasil si esa segunda elección se autoriza se da se la van a volver a robar oiga lo que le estoy diciendo y hasta ahí llegó Venezuela le ofreció asilo político a Nicolás Maduro eso es bien importante yo no he ofrecido asilo permanente si ese señor decide irse y necesita un país puente un país en tránsito Panamá reitero ofrece su territorio para recibirlo y de ahí que se vaya para donde sea que se le haya conseguido su destino importantísimas declaraciones de José Raúl Mulino quien es el presidente de Panamá establece tres cosas dentro de las primeras cosas que establece el presidente panameño es que hay refugiados venezolanos en Panamá y que varias de esos refugiados que son menores que han perdido a sus familiares en el trayecto cruzando Panamá están siendo refugiados va la redundancia en Panamá de que no sabe quiénes son de que ahora en el segundo punto hay una misión de Panamá con apoyo de los Estados Unidos que penosamente mañana van a comenzar a repatriar a esos venezolanos a su país que habían salido de su país por la crisis política que hay producto de que de una crisis democrática y económica al tener esta ruptura de vivir esta crisis establece el presidente panameño de que salen de Venezuela esos venezolanos en busca de una mejor vida en busca de poder alimentar a sus familias porque no tienen cómo vivir en Venezuela con la opresión que hay en Venezuela y llegan a Panamá y establece el presidente panameño que el real problema no es Texas que es el Darien que conecta a Panamá para llegar a los Estados Unidos y esto ha provocado que hoy con apoyo de los Estados Unidos mañana comiencen a repatriar venezolanos así que hacemos un llamado para ver cómo se puede mitigar y por último dos cosas importantes y es que parte de la comunidad internacional comunicadores importantes presidentes están en contra de lo que establece Brasil y México donde hablan de que Nicolás Maduro debe aceptar que se realicen nuevas elecciones en Venezuela algo que es imposible no se puede convocar nuevas elecciones en Venezuela como se estableció en la resolución de la organización de Estados Americanos donde 17 países votaron que se entregaran las actas y si no se entregaban que se convocaran nuevas elecciones Maduro se las roba de nuevo estamos hablando de que Venezuela no está con dos o tres militares Venezuela está con criminales asesinos hay más de dos mil personas detenidas hay más de veinticinco personas que han sido declaradas ajusticiadas asesinadas no hay forma de que Colombia Brasil y México se salgan con la suya con nuevas elecciones en Venezuela todo apadrinado por los gringos es como dice Corina Machado todos a una sola voz para que entreguen el poder a la oposición no se debe permitir nuevas elecciones en Venezuela eso ha dado que el presidente panameño ha aclarado de que no ha ofrecido un asilo político permanente a Nicolás Maduro como dijimos anteriormente y como ha dicho el presidente panameño en su en su entrevista con Univisión en suelo dominicano que ha ofrecido un asilo un asilo transitorio a Nicolás Maduro para que de ahí él pueda ver hacia donde va que no es posible que hoy en día en pleno siglo XXI Nicolás Maduro siga con dos o tres altos rangos chavistas secuestrando a Venezuela por eso Miguel quiero que me pongas ahora de que Venezuela no solo está apoyada por la comunidad internacional no solo está apoyada por su oposición con Corina Machado y González Urrutia no solo está apoyado por las ciudades y los países más importantes de este lado del globo terráqueo está siendo apoyado por una facción importante de militares específicamente por el general teniente coronel perdón Guillermo Beltrán vamos a escuchar a Guillermo Beltrán póngalo desde el inicio por favor súbeme el audio para que se escuche aquí en el texto maldito maldito el soldado que vuelve sus armas en contra de la república Simón Bolívar señores oficiales subalternos a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela nuevamente les habla el teniente coronel Guillermo Beltrán nos une un profundo compromiso con la defensa de la república y su rechazo hacia cualquier forma de atracción o deslealtad acompañar el delito la desgracia y el sufrimiento de un pueblo no tiene nombre y lo que es más grave los convierte en cómplices ante las leyes nacionales e internacionales la justicia puede tardar pero siempre llega reflexiones sobre lo que ven a su alrededor generales subordinados a las órdenes y dictámenes de Cuba comprometidos con el delito sin dar el ejemplo mientras ustedes como los venezolanos comunes padecen las mismas penurias el honor militar no está atado al dinero sino al servicio a la patria honren su uniforme este representa el símbolo de compromiso y responsabilidad con el pueblo venezolano les pregunto ustedes tienen la posibilidad de vivir como estos generales comprometidos con el régimen no se tapen los ojos ante una realidad que están viviendo el informe de la organización de las naciones unidas del centro cárter de los propios países aliados de la comunidad internacional ante los hechos y las pruebas han reconocido la aplastante victoria del presidente electo embajador Edmundo González Urrutia estamos cansados de respuestas que rayan en lo ridículo y bufonada para explicar por qué no presentan las actas legales de las cuales tenemos copia fidedigna que el país y el mundo entero está reclamando sin contar los millones de venezolanos en el exilio que no nos dejaron participar es momento de abrir su conciencia y tomar la decisión correcta ustedes tienen el verdadero poder tanto moral como operativo dentro de la institución armada sin ustedes oficiales superiores oficiales subalterno y tropa profesional las órdenes al margen de la constitución y las leyes de la república no podrán ser ejecutadas la dictadura probió si asesina lleva a muchos muertos presos y desaparecidos que siguen aumentando vertiginosamente para tratar de reprimir el derecho constitucional a la protesta pacífica podemos salir de esta pesadilla hoy el presidente electo embajador Edmundo González Urrutia y la líder ingeniero María Corina Machado Parizca están ofreciendo una rama de olivo a los delincuentes del régimen piensen en su futuro que desean para sus hijos su familia las próximas generaciones que futuro están protegiendo y construyendo eviten ser conducidos al abismo e incurrir en consecuencias penales imagínense siendo visitados por sus familiares en las cárceles por no tomar una decisión veo en el horizonte ocho luces que comienzan a brillar cada vez más son ocho letras que dicen libertad así como también veo que tenientes coroneles mayores podrían ser los nuevos comandantes de las grandes unidades porque el comando nunca muere por allí salió un general de muchos soles de lata parado al lado de varios F-16 que por cierto le quedan muy grandes y sabe de sobra quienes lo supimos volar esas son las declaraciones del teniente coronel Guillermo Beltrán donde establece que las fuerzas armadas de los militares de Venezuela deben apoyar porque ya hay muchos que lo están apoyando y que esas fuerzas armadas no van a ir en contra de su pueblo que lo que le están vendiendo a los militares es que hay una intervención de los gringos que hay una intervención de los colombianos los mexicanos los brasileños para quedarse con Venezuela eso no es cierto porque el cuerpo militar nunca muere hay hombres de valor y hombres que no dejarán que en una transición democrática ganada por el embajador Edmundo González Urrutia hoy presidente electo democráticamente en Venezuela de la cual solo se le permitió el voto mayoritario a los venezolanos en suelo de Venezuela fue porque fue esas elecciones llevadas a cabo por parte del cuerpo militar que permitieron que todos los venezolanos fueran y sufragaran su voto en las urnas y el robo no se produjo en las urnas el robo se produjo en las actas en el desfalco democrático de la comisión nacional electoral hoy por hoy Venezuela debe de seguir alzando su voz hoy por hoy la comunidad internacional debe apoyar a eso que establece el teniente coronel Guillermo Beltrán las fuerzas armadas deben darle un golpe contundente al régimen de Maduro y los narcotraficantes chavistas y maduristas esos criminales que sacan las entrañas del pueblo venezolano hay que denunciar y sumarse a las declaraciones de Corina Machado específicamente haciendo una reacción nacional donde ella establece que confirma la intervención de la dictadura en Cuba en el flaudo electoral como también con mercenarios reprimiendo a los opositores Venezuela ha estado apoyada por los cubanos establecer que los cubanos tienen un control y tienen un aparato de inteligencia militar y uno de los más sofisticados del mundo oigan bien y esto han sido lo que cuidan a Chávez lo que cuidaron a Chávez eso es lo que están cuidando a Maduro esto ha sido lo que han llevado toda la inteligencia militar para poder alzarse contra estos crímenes en contra de la democracia vamos a escuchar estas declaraciones de Corina Machado donde ella establece que el fraude electoral con las actas el robo de las actas fueron creadas por los cubanos escuchémosla de represión ¿qué papel está jugando Cuba en esta campaña de violencia de represión? bueno de hecho hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales internacionales en esta materia en el sentido de que varias de las víctimas han reportado eso nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que Cuba ha tenido incidencia terrible en múltiples áreas una es precisamente esta los métodos de represión de persecución de espionaje y de tortura y vimos cosas verdaderamente desalmadas en estos últimos días ahí estamos viendo las declaraciones de Corina Machado en la red X de Reacción Nacional News donde ella establece y denuncia lo que ha venido haciendo Cuba despertemos no podemos seguir en esta circunstancia por lo cual lo que pasó el sábado debemos saludarlo y debemos de comenzar a reproducirlo y a volverlo a reproducir y seguir reproduciéndolo todos los días no podemos dejar en manos de unos criminales que están en Nicaragua en Cuba apoyados por los regímenes de Rusia los chinos y entre otros que se apoderen de Venezuela y por eso hay una campaña en contra del presidente Petro en Colombia donde dice que los colombianos apoyan al bravo pueblo de Venezuela fuera Maduro de Miraflores establecen también establecen el teniente coronel como escuchamos anteriormente Guillermo Beltrán que a los oficiales subalternos y a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela que se vuelvan en armas en contra de la República en la República de Simón Bolívar y que hubo como vimos anteriormente y ahí lo estamos viendo el apoyo contundente a favor de Edmundo González Urrutia Corina Machado para que salga Maduro del Palacio de Miraflores matando a la gente secuestrando la gente abriendo el expediente a la gente apabullándolo a través de los militares hoy por hoy estamos viendo que el mundo se alzó en contra de los que hoy tienen a Venezuela secuestrada y vamos a seguir viendo y vamos a seguir apoyando a todos nuestros hermanos venezolanos miren como el mundo está hablando y esto no puede parar dice Corina Machado y hemos establecido en este programa desde las elecciones de Venezuela que todos los días utilicen sus celulares utilicen los periódicos utilicen los canales de televisión utilicen su palabra día a día para decir que están a favor de la oposición venezolana que están a favor de que haya una Venezuela libre que debemos apoyar a nuestros hermanos amigos del pueblo bolivariano de Venezuela que hoy por hoy no podemos descansar ni medio día hora por hora poniendo todas nuestras redes todos nuestros aparatos inteligentes todas nuestras plataformas digitales en favor de que a Venezuela se le devuelva la libertad establece el teniente general Guillermo Beltrán que la palabra libertad tiene ocho luces y que esas ocho luces se están viendo brillar y que sabemos que se va a lograr tener una Venezuela libre apoyamos la firme cumbre de Santo Domingo en favor de Venezuela saludamos lo hecho por el gobierno dominicano saludamos lo hecho por el pueblo venezolano radicado en República Dominicana donde 22 representantes de países se suman a que se libere Venezuela a que se libere Venezuela del yugo de los asesinos del yugo de los narcotraficantes de los criminales y hoy por hoy 22 países este viernes que pasó se suman no a que se haya nuevas elecciones sino a que se reconozca el gobierno democrático votado en las elecciones en Venezuela y en el mundo de Edmundo González Urrutia liderado por Corina Machado así estuvo este fin de semana pintado de la bandera venezolana en el mundo que la cargan en el pecho los niños que se mueren saliendo de Venezuela los hombres y mujeres que dejan huérfanos a sus hijos en el trayecto hacia un mejor horizonte de venezolanos que no tienen la oportunidad de seguir viviendo porque no tienen con qué comer de que son apresados de que son elevados expedientes criminales y a eso es que el mundo tiene que oponerse así que apoyamos a la decisión de esta cumbre en Santo Domingo y a lo que el mundo ha hecho en este fin de semana en favor del pueblo bolivariano de Venezuela de Venezuela